Buenas tardes a todos Bienvenido al webinar de Pizarras Digitales A nombre de la Facultad de Educación voy a comenzar a... estamos grabando y de la Escuela de Educación de la Universidad de las Américas agradecemos su participación como expositor en este ciclo webinar como espectadores en este ciclo webinar para profesionales de la educación durante el mes de marzo o sea ya terminando el mes de marzo, abril les damos la bienvenida a todos los docentes del sistema escolar también a los estudiantes docentes también que tenemos presentes y egresados de la facultad compartimos ciertas orientaciones con ustedes respecto a lo que va a ser este webinar el cual lo desarrollamos por intermedio de plataforma Zoom vamos a realizar algunas actividades que también voy a compartir con ustedes así que por lo mismo les pediría que registraran su Gmail en el chat para después yo poder agregarlos mi nombre es Marisol López Muñez yo soy de profesión estadístico terminando ya una licenciatura en educación magíster en gestión educacional y magíster en docencia universitaria trabajo como coordinador en la escuela de educación hace aproximadamente 5 años y ahora estoy a cargo de todo lo que son los cursos online que estamos trabajando en este tiempo en este nuevo ciclo de pandemia voy a compartir con ustedes mi presentación y me cuentan si se ve si se ve si ya, super entonces vamos a en este webinar bastante entretenido para a mi parecer a mi me gusta que son los recursos digitales para la docencia uso de pizarras digitales en apoyo a la gestión en el aula a distancia para comenzar un mensaje lo positivo mirando de de todo esto que está sucediendo con con la pandemia lo positivo de la pandemia es que con esta experiencia en realidad nos hemos visto obligados a avanzar varios años de implementación digital en las aulas a experimentar estos recursos que a lo mejor si no hubiese pasado la pandemia estaríamos entre 5 o 10 años de ver si funcionaba o no funcionaba y ahora nos hemos visto obligados a ir avanzando en este tema acá está nuestra pauta de cómo vamos a trabajar en este webinar una introducción vamos a ver pizarras digitales algunas alternativas de pizarras digitales luego nos vamos a centrar en una en particular que es la que que se usa y es bastante entretenida es fácil de de aplicarla tiene muchas propiedades y ahí vamos a hacer unas actividades y pasamos una reflexión de lo que es este webinar y cerramos finalmente con esta presentación entonces las pizarras digitales PDI se se les menciona pizarras digitales interactivas para qué sirven estas pizarras digitales cuáles son las ventajas de las pizarras digitales cómo se utilizan estas pizarras digitales bueno estas pizarras digitales de para comenzar es un sistema tecnológico que está integrado por un ordenador un video proyector y esto a la vez nos permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo es un proceso de aprendizaje bastante significativo se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas utilizando el ratón el mouse el teclado podemos interactuar con nuestros estudiantes varias las propiedades que nosotros vamos a ir revisando en estas pizarras digitales cuáles son las ventajas de las pizarras digitales interactivas de la PDI estimular la atención de los alumnos con clases más dinámicas ya que son alumnos que se distraen a veces muy fácilmente o hay que inyectar motivación en ellos aumenta su participación presentar y debatir informaciones tareas colectivas consultar y comentar la prensa digital y realizar presentaciones interactivas lo que ustedes ven en pantalla que son esas imágenes son justamente imágenes de pizarras digitales que han hecho mis estudiantes yo las encuentro bastante motivadoras muy atractivas no son sacadas de google estas imágenes son directamente las construyeron nuestros estudiantes dentro de las alternativas de pizarras digitales porque en realidad en una hora no alcanzamos a revisar todas nuestras pizarras digitales pero tenemos todas estas alternativas dentro de las que se están usando está canvas app que es una pizarra digital pero no canvas punto con que es sin esa al final esta es una pizarra digital para realizar dibujos hay un micrófono abierto les pido que lo desactiven por favor muchas gracias tenemos canvas que es una pizarra para hacer dibujos tenemos hidro otro tipo de pizarra digital que es para incorporar dibujos incorporar fórmulas pero no me incorpora imágenes entonces esas están un poquito limitadas también está whiteboard.fi otro tipo de pizarra que también yo puedo interactuar con mis estudiantes pero también es un poquito limitada en ciertas acciones que yo puedo realizar con los estudiantes donde ellos podrían interactuar en actividades que yo le pido también hay limitantes en esa pizarra que es muy divertida pero también tiene como le digo ciertas limitantes está classroom screen bien entretenida esa pizarra digital el único problema que como tiene planes básicos de pago el más básico que no es gratuito ese no puedo interactuar con los estudiantes en el sentido de que ellos pueden ver pero no pueden rayar la pizarra ingresar imagen ellos no pueden en classroom screen modo básico pero tiene bastantes alternativas como semáforos de interacción tiene lectura de url tiene un reloj digital tiene imágenes que el docente puede incorporar que es esta que está aquí y mi estrella que es jamboa una aplicación donde los estudiantes se divierten mucho puedo hacer muchas actividades una clase completa la puedo grabar la clase como imagen como pdf o simplemente dejarla guardada en google es una aplicación directamente de google y esa la vamos a revisar con 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 las actividades que vamos a realizar y que ustedes puedan interactuar y esa sí la vamos a ver en detalle cuáles son las características que tiene jamboa puedes dibujar como lo harías en una pizarra tradicional con mejoras que hace esta pizarra digital para trabajar en la nube por ejemplo fomentar los intercambios de ideas se pueden añadir imágenes otros contenidos de la web puedo insertar algún link para que vean un 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 video puedo importar imágenes o archivos desde documentos puedo importar una imagen de o una hoja de cálculo de excel y la puedo pegar o importar en mi jam y presentaciones incluso incluso añadir fotos o sea por ejemplo los estudiantes están trabajando con nosotros y dicen profesor que yo no me manejo muy bien en el excel o en word o en quiero completar un cuestionario manualmente o escribir una nota manualmente bien lo hace en su cuaderno le saca foto con su celular y lo puede insertar como imagen en el jam entonces está interactuando de igual forma bien y ahora vamos a lo que yo les prometí quiero ver si han puesto si ahí han puesto sus sus correos bien primero que antes de comenzar el jam vamos a ir de lo macro a lo micro voy a compartirles un segundito ahora sí ya ahí sí acá tenemos nuestro google google y en esta parte de acá hay unos puntitos donde dice aplicaciones de google si nosotros pinchamos ahí vamos a encontrar dentro de todas las aplicaciones jamboa ahí está jamboa como les decía voy a ir de lo macro a lo micro de ahí voy a les voy a explicar cómo van a poder interactuar ustedes y cómo los voy a invitar lo primero que quiero compartir con ustedes son todos los trabajos que han realizado mis estudiantes en una clase donde yo le puedo solicitar actividades y ellos lo realizan si ustedes se fijan acá están registrados cuando tú haces un jam no es necesario que lo guardes porque esto queda guardado automáticamente y la clase las actividades las van realizando acá de acuerdo a sus propios intereses entonces tenemos un jam en un curso que puede ser del curso grupal donde todos interactúan y a la vez cada uno puede hacer su jam con sus propias tareas si se fijan por ejemplo acá tengo un estudiante que realiza su jam a modo de diario de vida lo comienza empieza a realizar la actividad ella dice quien soy pone una actividad puede adivinar lo que me gusta curiosidades y lo van armando los estudiantes se fijan y ahí colocan su malla curricular para identificar sus cursos sus asignaturas y van realizando las actividades de su curso y el jam del curso por ejemplo nosotros vamos armando nuestro jam en un curso y les puedes dar los contenidos los resultados de aprendizaje las actividades empezamos con una unidad y luego ellos pueden interactuar acá yo les coloco preguntas y desde su desde su computador desde su celular ellos pueden interactuar en este jam si se fijan ahí ellos van escribiendo nosotros vamos a ver cómo realizar este jam cuando yo los invite pero primero quiero mostrarles cómo se ven las pizarras digitales entonces yo voy incorporando imágenes aquí ellos van respondiendo les coloco una pregunta y ellos incorporan tarjetas con las preguntas lo más entretenido que acá si se fijan puedo incorporar una imagen con movimiento y para los niños esto es muy entretenido entonces uno les va colocando actividades o preguntas y ellos pueden ir respondiendo desde desde su celular pueden ir respondiendo desde su computador añadiendo figuras añadiendo imágenes y créanme que todo esto que está acá lo construyeron nuestros estudiantes yo hago las preguntas yo les indico la actividad y son ellos los que van construyendo esta pizarra ellos van tienen una duda en cómo hacer una actividad le sacan foto a su celular y lo incorporan acá para explicar en qué consiste la actividad por ejemplo ahí ellos tenían que buscar los perfiles de egreso de su carrera fueron a la página de la universidad sacaron foto y ahí lo incorporaron ahí tenemos otro tipo de imágenes acá tenemos otra actividad donde ellos fueron respondiendo sobre las similitudes actividades que se hacen en una asignatura en especial que realizo los perfiles de egreso nuevamente y así infinidad de cosas que se pueden hacer ahora bien por último antes de comenzar a explicarle cómo funciona esto en este jam yo puedo incorporar una imagen de este tipo donde puede ser una dinámica de una presentación o una lluvia de ideas y acá le digo quiero colocar una lluvia de ideas y acá coloco mi imagen favorita cómo hago esto o cómo hago este son fondos virtuales cómo hago esto bien vamos primero a a ver cómo yo voy a compartir acá arriba dice compartir y acá es donde yo voy a empezar a enviar las invitaciones que ustedes me dejaron acá voy a anotar y es lo que ustedes tienen que hacer con sus estudiantes si los tienen registrados desde antes los registran con anticipación y ponen acá añadir persona de hecho acá ya tengo nuestra primera profesora que es Leslie ahí está Leslie y luego ella revisa en su en su Gmail y va a tener la invitación al Jam y puede incorporarse veamos quién más dejó invitaciones acá vamos a mirar en el chat tenemos a María Eugenia la vamos a copiar aquí ya compartí con María Eugenia vamos a invitar Andrea ahí vamos a copiar mientras tanto algunos para que alcancemos profesora dígame se tiene que invitar uno a uno pacientemente por ejemplo si uno tiene treinta y cinco niños cada uno de ellos no porque yo los puedo tener en una base de datos los puedo tener en un Word y los copio todos de una sola vez aquí como los tengo en el chat entonces tengo copiando uno por uno pero yo los puedo seleccionar todos de una sola vez y los copio los añado acá muchas gracias ya así que por eso es que yo los estoy copiando uno por uno porque si lo hubiese tenido ya listo en un en un Word ahí no tengo problema ahí ya yo los añadí todos de una vez por ejemplo ya entonces creo que añadía tres o no puedo hacer una pregunta si las invitaciones llegan así llegan al mail cierto al mail de los niños al mail de los niños si hay alguna otra forma de enviar esa invitación por ejemplo si yo estoy en mi reunión a través de Meet puedo poner la invitación en el chat de Meet para que ellos ingresen hay un link que se puede obtener acá arriba mira ese se puede copiar y pegar para que los niños entren ya intenten entrar por ahí o también acá mira ahí también hay un enlace a mí me llegó el enlace yo entonces puedo entrar sí ingresen para que puedan interactuar conmigo y me cuentan cuando ingresen ahí envío nuevamente el chat o sea perdón el link en el segundo ingresen a quien está está Leslie ahí ingresó Leslie ya por el segundo es más directo ¿a dónde mandas tú el link? ¿por dónde les llega? ahora lo envié lo envié por el chat pero ustedes lo pueden enviar como me preguntaba la docente recién por el MIT pueden pegar el 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 link perfecto no se ve en el link en el chat ¿no se ve? no el link no se ve en el chat a ver déjame copiarlo de nuevo ¿y ahora? no 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 está no profesora no no lo ha copiado déjame lo están lo están mandando una sola persona ah por eso entonces a ver déjame claro porque tenía uno solo yo lo puedo enviar lo tenía a una persona en particular ahí ahí sí ya sí ahí sí sí ahí sí lo había tomado en un chat que me salía en privado me equivoco ahora sí ahora sí pueden ingresar para poder proceder a la votación en general el proyecto que decía lamentablemente después entonces para comenzar esto el jam tiene acá arriba unos marcos que se llaman o que son jam son distintos tipos de hojas que posee esta pizarra digital si yo pincho acá veo las hojas que tengo disponibles me acepta hasta 20 hojas y de ahí tengo que comenzar con un nuevo jam ahora ¿cómo coloque este? disculpe pero se va a compartir pantalla para poder ver lo más importante gracias de ahí sí gracias por avisarme acá arriba tenemos nuestros marcos o jam que se llaman que son todas las hojas que posee esta pizarra digital me soporta hasta 20 hojas y yo puedo cambiar el fondo que estime conveniente por ejemplo si yo quiero un fondo en blanco vamos a hacer un nuevo jam acá para no destruir este que está aquí estoy en la primera página aquí en la primera página y ustedes los que ingresaron ya pueden interactuar si yo les pido que hagan algún dibujo podrían hacer algún dibujo tomar el bolígrafo dice que no hay acceso profe se necesita un acceso pero yo les dejé no si se puede yo ya pude entrar y puedo no a mí me pide acceso que extraño yo voy a entrar ahora y voy a hacer algo profesora tiene que compartir los correos si es que le había mandado el link al mandarle el link cualquiera excelente que no les mandé a todos el el correo porque me iba a demorar mucho donde eran yo pude escribir esa rayita como una S la que hice si voy a déjenme copiar otros correos denme un segundito para que puedan entrar y en ese caso cuando solicita el acceso de qué manera podemos autorizar hay que dejarlo público al principio se deja público podría la posibilidad que nos muestre cómo hacer eso profesora porque en realidad yo por ejemplo tengo ese problema con mis estudiantes también porque también me pasa lo mismo copio el link y me me pasa lo mismo que pasó ahora que solicita el acceso al final de cuentas termino haciéndolo igual como un PPT porque no pueden ingresar ellos a la Jambor cómo se puede hacer público esto que lo menciona usted mira yo también quiero saber eso ahí yo lo dejo como dice editor y lo tengo que dejar editor no como lector primero que todo si quiero que ellos interactúen y y acá pinchar acá los editores pueden cambiar permiso y compartir y los lectores y comentadores pueden ver la opción para descargar y comprimir hay que pinchar esas dos y luego enviar te molesta puedes repetir la acción porque por estar copiando me faltó me quedé en editor nomás por favor ya entonces vamos a compartir acá aquí vamos a compartir déjeme buscar un hay algunos que ya han ido empezando profesor melgarejo ochenta hola Sergio ¿cómo está? ¿bien? ¿y usted? bien, bien gracias cuénteme que durante la semana yo apliqué el jam con un estudiante y fue bastante entretenido en un curso pude agregar los correos ellos pudieron interactuar sin embargo hay dos alumnos que no no pudieron ingresar o sea solamente quedaron con el modo de lector o sea solamente ellos leían ¿por qué pasó eso? porque seguramente era correo que no es de google ah perfecto ya por eso tiene que ser un correo de google ahora miren acá claro miren acá están viendo la pantalla ¿cierto? cuando yo pongo compartir y tengo acá para agregar los correos acá abajo dice obtener enlace ahí dice restringido solo para personas añadidas pueden abrir este enlace pero aquí abajo dice cambiar a cualquier persona con el enlace a ver ahora si pueden voy a copiar de nuevo el enlace pero está como lector solamente ahí se me fue luego lo vuelvo a cambiar espérenme cambiar ¿vieron dónde era? sí ya lector y yo que edite ahora sí copio el enlace listo ¿pueden ver si ahora logran entrar? ahora sí perfecto ¿se entendió? yo por ejemplo logré entrar pero quedo como lectora la opción es que vuelvas a entrar con el link que ahora el link quedó como cualquiera es el editor o tendría que volver a ingresar y entrar bueno ahí ya están todos interactuando ahora yo quiero que vean algo porque yo puedo cambiar este fondo establecer un fondo y no solo esto puedo agregar uno negro uno blanco uno con puntos uno con rayas uno con cuadritos pero este es el más interesante porque aquí yo puedo subir examinar desde mi equipo si es que ya lo tengo puedo buscar en Google pero yo lo tengo aquí por ejemplo examino mi equipo y yo tengo algunos GIF que bajé supongamos ese ahí sí ahí se está cargando en movimiento ¿se fijan? pero esto es una base que yo las bajé con anticipación y ahí establecí un fondo un fondo distinto o ¿de dónde pueden sacar fondos interesantes? miren vamos a la aplicación que se llama Canvas Canvas.com que es gratuita y ustedes acá arriba colocan pizarra virtual y me aparecen todas estas pizarras virtuales algunas con movimiento y otra de manera estática está esta donde puedo colocar lluvia de ideas cambio el título ahí de acuerdo al tema que yo vaya a tratar coloco lluvia de ideas ahí le puedo cambiar el color si quiero amarillo y acá arriba trae las instrucciones que se las puedo colocar de acuerdo al tema que esté tratando color favorito supongamos me fui a Canvas y acá ellos van a tener un espacio para colocar con las notas las lluvias de ideas o si ustedes quieren colocar preguntas para que ellos respondan y acá al otro lado estas ideas favoritas bueno esa es una pizarra tengo otra pizarra esa hoja de ruta que también puedo colocar una actividad donde ellos coloquen distintos tipos de de nombres de acuerdo a la actividad que yo realice tengo en Canvas algunos que son con movimiento ese es con movimiento bueno aquí en Canvas hay muchas muchos tipos de pizarras digitales que ustedes pueden incorporar de acuerdo a a la actividad o el contenido que vayan a realizar ahí hay otra ahí hay otra en movimiento también y de acá yo descargo por ejemplo ya esa ¿este Canvas es con S o sin S? este Canvas es con S perdón es con sin S al final es canvas.com y el que es pizarra normal para dibujar es Canvas app gracias ya bueno y acá nosotros elegimos esto va a quedar como fondo como un fondo virtual lo descargo y ojo si es con movimiento yo tengo que poner acá que es bueno este no era como acá que es una GIF y la descargo porque es con movimiento en caso de que lo fuera esta es estática luego que yo la descargo preparando el diseño y me pide donde lo guardo y lo guardo por ejemplo en mi webinar ahí listo me voy a mi jam nuevamente y aquí quiero establecer un fondo ahí me voy a subir examinar y voy a buscar el fondo que yo descargué por ejemplo era lluvia de ideas ahí está lluvia de ideas y ahí tenemos ahora yo quiero que para empezar ustedes ocupen estas tarjetas y me coloquen una nota ahí una idea de de cuál es su actividad favorita insertenla ahí en empezar lo bueno de este fondo porque cuando yo coloco que ustedes interactúen en esta pizarra ustedes pueden modificar pero como este está aplicado como fondo no me van a poder modificar el fondo que tengo acá que es empezar parar y continuar solamente van a poder interactuar con las tarjetas que están agregando se fijan me gusta tejer enseñar y aprender leer me gusta leer bueno y los estudiantes también ellos les gusta mucho rayar la pizarra les llama la atención y en un principio cuando ellos no saben rayan y rayan y es divertido para para los estudiantes y los borraron pero se fijan como pueden ir haciendo actividades ahora esta solamente la ven ustedes conmigo porque yo la compartí con ustedes pero aquellos que acá también hay otro miren mi nombre disculpa de donde me perdí un momento de donde sacan esas notitas que fueron poniendo de donde sacaban eso como post aquí al lado hay un panel de herramientas ya tenemos todo lo que es lápices ya y cambiando los colores en los lápices después tenemos una goma de borrar ajá yo quiero borrar ahí borro la rayita después tengo el cursor que aquí es para cuando quiero ubicarme claro quiero ubicarme en algún en algún elemento en especial de mi ya acá están las notas ahí ah ya donde puede cambiar los colores o ningún color perfecto y luego que yo escribo después yo guardo ya ya después de las notitas está seleccionar archivos donde puedo seleccionar una imagen una flor por ejemplo y ahí tengo flores ya supongamos esa y la inserto de ahí está la flor si quiero insertar una imagen también tengo para insertar todo lo que es figuras geométricas hay un cuadrado hay un triángulo un círculo ya están todas lo que es la figura geométrica ahora que es lo bueno de esto que yo puedo poner una adelante otra atrás como quiera por ejemplo yo quiero que el el triángulo se venga hacia adelante entonces mover al frente y el círculo me va hacia el fondo tengo el cuadrado que me tapa la 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 flor y yo quiero que el orden sea el siguiente mover hacia atrás oh me lo movió alguien pero esto me indica hacia donde quiero mover la figura ya y después tenemos un cuadro de texto acá está el cuadro de texto y acá podemos escribir también lo que nosotros si hay alguna pregunta para hacerle a nuestros estudiantes la escribimos ahí y finalmente tenemos el cursor acá cuando yo quiero señalizar algo en particular ahí fijan recordemos esta es la misma esta es la misma pizarra que sale cuando uno está en mí que dice arriba pizarra jam cuando uno está en mí hay una parte arriba que dice pizarra jam sí porque está en google sí está en google claro sí es la misma ya súper profe disculpe sí dígame en el caso claro en mi caso por ejemplo que imparto matemáticas alguna forma si quiero autorizar a los estudiantes y deben escribir alguna ecuación una fracción una raíz cuadrada es posible es posible sí es totalmente posible mira primero te voy a mostrar algo antes de irme ahí me voy a ir ustedes pueden seguir jugando en su jam ¿dónde tenía que tenía fórmulas? por ejemplo esta es una clase aquí ahí tengo una fórmula tengo fórmulas y yo quiero que ellos realicen este ejercicio y ellos pueden ir incorporando los valores en este ejercicio esa es una forma una forma de de incorporar copiando a través de un recorte la fórmula de lo que estoy realizando o sea me voy por ejemplo a ver ya supongamos voy a buscar una imagen esa es una forma lo otro es que me vaya directo a Excel y de Excel la copie ya por ejemplo puede introducir fórmulas desde otro o sea importar desde otro archivo sí sí de Excel de Excel puedo incorporar fórmulas puede hacerla con Pine Graph también y después la guarda como imagen exacto o simplemente ocupo la herramienta recorte aquí y en recorte pongo nuevo y hago esto ahí y les digo yo quiero me voy a ir al jam de ustedes me voy a ir uno nuevo y pongo Control V ahí esa es una forma y lo otro irme directamente a Excel y desde acá en Excel yo inserto una fórmula desde aquí ecuación por ejemplo ya vamos a poner vamos a insertar una raíz con índice con índice 3 raíz de 20 cúbica de 27 listo ahí está lo copio y me voy a mi jam y acá con Control V lo pego y lo agrandamos por ejemplo existen esas opciones no sé si di respuesta más o menos a lo que me quería preguntar sí sí claro el inconveniente sería para el estudiante si yo quisiera que él ejercitara junto a mí y resolviera el ejercicio sería como que muy laborioso para ellos pues tener que aplicar todo ese tipo de estrategias ¿está incorporado en el jam? sí puede hacer alguna una fórmula pequeña si algo como para poder realizar la consulta que me hace entonces usted la hace y yo respondo por ejemplo como estudiante ok vamos a suponer que lo que pasa que a mí se me hace fácil porque yo uso una pentable y entonces yo mismo soy quien ejecuto las acciones pues pero no no le doy la oportunidad que ellos escriban porque no he encontrado la forma de hacerlo pero vamos a ver acá permítame es que estoy fuera acá ahí alguien escribió una unos números o mira acá por ejemplo si yo les pongo directamente el cuadro de texto vamos a mover este para acá y les voy a decir que ustedes pero algo simple supongamos 2x más 3 igual 5 ¿cuál es el valor de x? ¿algo así dice usted? ah ok sí perfecto y ustedes lo pueden resolver ah ok ingrese ahí sí voy un momentito y con el cuadro de texto puede ingresar yo no sé cómo no puedo ingresar no me dejan ¿cuál es su correo? evelyn alvarado p arroba gmail punto com evelyn alvarado p esa pizarra esa pizarra es el profe sí sí ya pasó sí sí en qué página están trabajando me perdí porque a mí tampoco me sale esa página espérenme que está ahí estamos en la página seis profesora le puedo hacer una consulta por supuesto los alumnos se pueden ingresar con el celular mucho mejor porque en el celular como es digital pueden hacer esta misma fórmula y se le hace súper fácil a ellos cuando se trata y pueden hacer dibujos incluso o sea en la parte del celular ponen en google se van al inicio de google y les va a aparecer esos puntitos que les digo yo esto ahí pinchan y ahí va a estar el yam desde el celular porque yo tengo varios estudiantes que ingresan del celular y ahí se les hace súper fácil resolver por ejemplo este ejercicio porque lo hacen con el lápiz del del celular o con con su con su mano y lo pudieron hacer acá con el lápiz igual se puede sí con el lápiz se puede se me quedó todo colgado profesor igual ahí usted puede guardar un ejemplo y después lo puede adjuntar con con la donde está la flechita bajito sale para tomar cosas que están guardadas como se llama eso como adjuntar cosas y ¿a dónde dónde está la flechita claro insertar y ahí puede insertar la fórmula que usted quiera exacto y lo pueden hacer y el estudiante puede escribir entonces desde su teléfono exacto sí con el teléfono se hace mucho más fácil que con el mouse bueno con el mouse tiene dos opciones lo hace a mano alzada así o lo escribe con la con el exacto o lo escribe con el cuadro de texto súper a mano alzada con el mouse es difícil pero créanme que con el celular no pero si es que el celular tiene lápiz pero si no también se va a dificultar eh ¿saben que hay una técnica para un lápiz artesanal para hacer ¿saben cómo? esos plumones esos plumones que que ya no se ocupan no tienen tinta bueno hemos inventado cosas eh lo dejan en agua y después cuando se seca sirve de sirve de de puntero así ¿cómo es todo así? lo dejan en agua que se seque todo y esa esponjita que tienen sirve y otro más arcaico es usar los cotonitos también y sirven como como lápices ahora supongamos que ustedes ya tienen lleno de muchos eh o lo o quieren guardar como material porque les gustó acá en estos tres puntitos colocan descargar como pdf yo descargo como pdf y y y y y lo guardo ahí está ahí está y lo guardo eh webinar en abril ahí y lo guardo y después lo puedo ver ya ahí está y lo vamos a abrir profesora disculpe y donde se guarda se guarda se guarda el tiro en el google no se guarda en una carpeta del computador yo elegí la carpeta que estoy usando mis webinars ah ya y ahí yo lo guardo ya sí por ejemplo voy a hacer voy a hacer una pregunta un poquito tonta no no hay preguntas tontas mire antes que me haga la pregunta un un segundito las preguntas siempre son una experiencia de aprendizaje ahí está el webinar tiene siete páginas hola buenas tardes ahí ¿puedo hacer una pregunta? listo ¿quiénes me iban a hacer preguntas? ahora sí dígame nomás haga la pregunta no lo que pasa es que yo recibí el correo que era las seis y media ahora recién veo el correo que era las cuatro cuál era la hora correcta me perdí toda la clase plata sí era las cuatro perdón que interrumpa Patricia yo también soy del LPH soy la profe Mónica si quiere yo le cuento después más o menos ¿Mónica Carrera? sí ya Mónica cuenta yo recién me di cuenta que habían cambiado la hora yo creo que después vamos a compartir tal vez las grabaciones ahí voy a consultar y aparte que les dejo mis datos y yo más la universidad siempre está constantemente haciendo estos webinars así que si en algún minuto quieren nuevamente participar en este webinar no hay problema se les envía la invitación muchas gracias Lesslie profesora puedo hacer una consulta sí gracias buenas tardes a ver voy a abrir mi pantalla lo que sucede es que a mí también me llegó un correo que decía las seis y media y como yo trabajo entonces no estaba revisando trabajo en este momento y me acabo de dar cuenta de que lo cambiaron entonces mi pregunta es si usted podría hacer un resumen porque a mí me interesa mucho la la pizarra hidro me gustaría aprender a usarla mejor no sé si hablaron de la pizarra hidro lo que pasa que las otras pizarras yo no la solamente las mencioné ya las mencioné porque por tiempo no alcanzaba ya voy a hacer un resumen así chiquitito para ver todas las pizarras que se conversaron aquí para revisarlas yo por mi cuenta la que nos centramos más fue esta la otra más que nada se mencionó que existían y más o menos que ciertas características pero muy a modo general por un por un tema de tiempo más que nada ahora si llego a hacer una un webinar de especial de hidro y de otras pizarras que fui mencionando ahí nosotros estamos atentos para invitarla usted me escribe y nosotros le avisamos no hay problema en eso ¿ya? Leslie iba a preguntar algo no me quedó todo claro que alguien dijo iba a ser una cosa si yo quisiera eliminar a un estudiante ¿se puede hacer? eliminar supongamos no sé se portara mal empezar a molestar ahí no es una una tontera pero no es que pasa a veces los chicos rayan las las pizarras y pueden inclusive escribir cosas que no deben ¿no? entonces a veces ya se portó mal y quisiera sacarlo sé que se puede si no hay dos cosas una dejarla como dejarlo como solamente como lector ¿se acuerdan? cuando yo aquí les puse compartir y alguien me dijo por ahí no puedo escribir miren ahí lo dejo solamente como lector y no puede hacer nada ay buenísimo 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 Denise la dejé como lector y ella no puede escribir gracias no genial la pongo como editora ahí puede escribir ahora traten de buscar la instancia de que ellos se liberen porque si bien es cierto no es correcto que se pongan a escribir tantera pero también hay que buscar estrategias para que ellos liberen escriben ya ahí tienen el tiempo escriban todo lo que sea con respeto háganle juegos y una vez que terminaron con eso listo ahora empezamos con la actividad del colegio nos vamos a poner un poquito serio ¿cómo puedo insertar y trabajar con un mapa profesora por favor? si por supuesto acá por ejemplo bueno me voy a ir a otro llamo aquí yo quiero establecer un fondo y pongo más y pongo búsqueda de imágenes mapa de Chile supongamos y sus regiones y vamos a escoger ya este establecer como fondo y ahí está ¿eso? sí por ejemplo que no tenga esto y que el estudiante pueda ir ubicando las diferentes regiones escriban las características y podríamos ir haciendo si queremos uno sin regiones por ejemplo ese supongamos ahí y usted le dice quiero que incorpore las regiones y le pone notas primera región dos puntos ahí me faltó la n dos puntos y guardo ahí alguien puso una entonces y usted le dice quiero que pinchen la tarjeta de la primera región ustedes usted misma quiero que pinche y me coloque el nombre de la primera región lo que pasa es que yo no soy de Chile entonces a mí me resulta difícil yo estoy desde Quito ay ¿ya sé cuánto tiempo que está acá? y yo asisto lo que ocurre es que asisto permanentemente este tipo de webinar este tipo de de conferencias que da la UDLA entonces generalmente estoy no no se preocupe no se preocupe ya entonces ¿quién puede colocar de los asistentes el nombre de la primera región? no me digan que no se lo saben primera región Arica ¿es el nombre de la región Arica o es una ciudad de la primera región? Arica y Parinacota ya región de Arica y Parinacota les está tomando la lección de geografía ahorita y Tarapacá ya ahí estamos bien bien pero ahí podemos ir ubicando todas las alternativas y ellos se dan cuenta que fueron colocando las tarjetas ahí ahora otra pregunta profesora por favor ¿se puede por ejemplo el estudiante pintar cada una yo les digo puedes colorear la región yo les diría en el caso de mi país la provincia de Pichincha por ejemplo ahí está el pincel ahí tienen pinceles lo puse negro ya verde verde mire ahí ve ahí está pintando mira genial se puede se puede y como yo les decía bueno hay 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 muchos ahí está ese webinar les va a quedar para ustedes grabado no se borra cada vez que quieran verlo lo van a poner lo van a poder tener ahí ya ahora si yo lo quiero mirar como quedó miren todas las páginas que tiene todo eso fueron rayando ustedes ahí qué bien ahí hay una imagen interactiva ven entonces ahí la idea es es colocar imágenes que sean entretenidas para los chicos así que bueno ahí están todos nuestros jam que yo he ido coleccionando miren acá por ejemplo eso está de google yo saco esas imágenes ejercicio sobre el ciclo del agua y les digo a ellos ya coloquen ahí la las tarjetas con los nombres de los ciclos del agua o miren ahí una imagen con con figuras que se mueven eso le entretiene a ellos que es el diagrama de o ahí y cómo logro que se muevan las imágenes porque esas son yo descargué imágenes descargué gif con movimiento en mi computador y después los inserto acá por favor o sea mire podríamos utilizar este tipo de pizarra con este tipo de imágenes para trabajar con niños de necesidades educativas porque cuando uno trabaja con el estoy haciendo un curso sobre necesidades educativas y la forma de abordarlas en el aula este tipo de estrategias entonces la pregunta es hay esta forma los sistemas adaptativos y los sistemas aumentativos podría esto de pronto servir para aquello para aumentar las posibilidades del niño de trabajar sí de todas maneras y esta interacción con muchos colores las estrategias que nosotros usemos acá son las que a ellos los van a motivar a que trabajen en esto de todas maneras se fijan aquí hay un mapa como me preguntaba y yo las descargué y las tengo acá en mi las tengo como frutas figuras otros pero las descargué de de la web las alojé acá y de acá las voy subiendo a la pizarra digital así que bueno profesora consulta quizá ya lo dijo pero como yo identifico qué niño hizo qué raya o qué respuesta o ah porque si tú te fijas está ahí hay un circulito que empieza a moverse y ahí está por ejemplo yo sé que ahí está les pusieron les pusieron nombres distintos oveja unicornio leslie ya por ejemplo yo identifico a leslie porque está con esa figurita y si leslie se empieza leslie tú puedes interactuar sí por favor voy a compartir ya con esto ya voy a terminar y para darle el contacto porque está pasado en el tiempo pudo sí ahí estoy borrando en qué página está en la del mapa en la en la 8 nosotros no lo podemos ver porque no está compartiendo pantalla un segundito ahora sí ahí borramos todo ya ahí yo sé que está lo identifico por el círculo ah ya tienen un ícono cada uno ahí cada uno tiene un ícono sí solamente por eso lo identifico si los pinchos ahí arriba sé que con ese círculo exacto por ese círculo ahí está bien ya entonces para terminar yo les agradezco su participación ahí está mi nombre con mi mi correo en caso de que tengan alguna duda y y bueno a su disposición si tienen más inquietudes en el momento que lo estimen conveniente me pueden escribir y preguntar así que muchas gracias por haber asistido a este webinar y espero que les sirva bastante para su su práctica en el aula muchas gracias profesora gracias a ustedes muchas gracias yo estoy feliz me encantó encuentro que aprendí lo voy a utilizar vamos a ver cómo sale muy agradecida por estos cursos que 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 son súper buenos y no sé gracias por compartir yo feliz muy agradecida muy muy completo muchas gracias muchas gracias sí yo también le agradezco la verdad es que conocía más o menos el nombre de 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 esta aplicación por llamarla de alguna manera y la verdad es que cuando traté de usarla fui un fracaso totalmente y creo que no era tan difícil pero mi mi instinto me falló en un cien por ciento se lo agradezco montones porque de verdad es súper útil no y además que ustedes pueden hacer de que cada uno tenga su propio jam como un cuaderno claro genera interacción estoy muy agradecida no gracias a ustedes la universidad les da las gracias por haber asistido a nuestro webinar y nos estamos invitando siempre que tengamos más webinars van a estar cordialmente invitados un saludo a nuestro no 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 Gracias por ver el video.